¿Tenemos alguno? ¿Quién intenta? Vamos bien. ¿Venga, Rubén? ¿A lo? Bueno, Sergio. Bueno, Sergio, acaba el mercado y antes de volver por el partido del 10, te preguntamos por eso, ¿cuál es tu evaluación? ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo creo que es un mercado para estar muy contento, ¿no? Como entrenador, que hay en incorporaciones, sin olvidarnos de los que ya estamos aquí, porque es muy importante siempre que la base sea la que estamos teniendo nosotros, que venga gente para reforzarnos, para ayudarnos, para darnos frescura. Creo que es básico y, bueno, fíjate que el club ha hecho un esfuerzo muy bueno para que, bueno, tuviéramos ya no solo futbolistas de nivel, sino muchos recursos, además, y a través de ellos, y como míster, pues muy contento, ¿no? Ahora con un problema, entre comillas, de míster, ¿no? De, bueno, de poder tener la capacidad de elegir el once que juega, de aceptar en los cambios, de aceptar en el plan inicial, de que estén todos metidos. Al final somos muchos guerreros y cuanto más guerreros seamos, más fuerza tendremos y más cerca estaremos de poder conseguir el objetivo. Sí, yo creo que se dice que se nos va a escuchar para que vengan para sumar. ¿Piensas que el equipo ha dado, con respecto a los jugadores que había, aunque sean también importantes, un saltito de calidad, que a priori podrían ser titulares, aunque evidentemente tienen que ganarse el juego? Bueno, yo creo que son futbolistas, prácticamente todos ellos, contrastados y con un bagaje importante, ¿no? O sea, no son futbolistas que es un melón por abrir o una cosa por descubrir, ¿no? No sé, por decir nombres, ¿no? Al final Sergio Guardiola, futbolista que siempre ha metido goles, futbolista que encima y demás viene con ganas de rebelarse, que vendrá con hambre. Roger es un caso parecido al de él, futbolista que siempre ha metido goles y que, bueno, por circunstancias, él está ya no lo ha estado haciendo. Y aquí estamos nosotros para intentar que encuentre esa vía de poder meter gol y ojalá, pues también, con esa actitud, con esa hambre de rebelarse es importante. Cris Ramos, que es una oportunidad importante para él, bueno, un salto de calidad, con todo respeto siempre al Lugo, de venir aquí a Cáiz, a la primera división, a su equipo, con los fundamentos que tiene, con las alternativas que tiene, con lo versátil que es poder jugar por fuera, poder jugar en la punta. Jorge Mere, futbolista que también viene con ganas de rebelarse, futbolista que ha sido importante, con un bagaje importante, bueno, que por circunstancias, bueno, ahora lo tenemos nosotros y que es un futbolista que nos tiene que dar. Y, 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 se me va diciendo, me falta, bueno, escalante de futbolista que ya conocéis también, o sea, que son futbolistas con un cierto pozo, con un cierto bagaje, futbolistas que, bueno, que por circunstancias diversas, pues bueno, muchos no han encontrado su mejor nivel este año y aquí estamos nosotros como alternativa para que así sea y ojalá, pues, encontremos el trabajo junto con ellos para, bueno, para que consigamos un equipo mucho más fiable, mucho más consistente, con muchos más recursos, pero siempre también potenciando lo que tenemos que mucho. Sí, 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 hombre, está claro que Cris también es una realidad, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de coincidir con él ya en la época nuestra en Valladolid, en segunda división, cuando el ascenso, es más, nuestro primer partido en primera división con el Valladolid es con él de delantero en Campo de Girona, luego fue la que, bueno, decidimos que se había accedido porque entendíamos que le faltaban minutos y que tenía que hacerse como futbolista y ahora Cris Ramos que viene es otro Cris Ramos, ¿no? Ya con un bagaje en segunda división importante, con, bueno, con sus goles, con sus partidos, con sus buenos partidos, un futbolista con mucho futuro, con un presente bonito con mucho futuro y, bueno, nosotros contentos de que esté con nosotros. Bueno, está claro que lo importante es que se adapten lo antes porque los fichajes de diciembre, para mí lo más importante, primero que te entiendan, el idioma es muy importante, es una premisa que nosotros manejamos como importante, el club ahí ha estado, bueno, atento y ha reforzado esa premisa y que, sobre todo, que se anticipen lo antes posible a lo que tú les quieres pedir, ¿no? Los dos nos conocen de nuestra etapa en Valladolid, y los dos saben lo que le pedimos y si han tenido las ganas de venir sabiendo lo que necesitamos, sabiendo lo que pedimos, sabiendo lo que exigimos, es buena señal, ¿no? En este caso es verdad que Cris con nosotros está jugando en punta, ahora lleva muchos años también jugando en banda izquierda, donde realmente ha encontrado una buena posición para, bueno, para aprovechar su velocidad, sus condiciones de balón al espacio y, bueno, tendremos encima alternativas, ¿no? Pero sí es verdad que todo el futbolista que ya te conoce y que tú conoces, también es bonito que quiera volver a ti porque, bueno, significa que, bueno, que te conoce y que sabe lo que tú quieres y que quiera hacerlo. Sí, sí, aparte con todos los fichajes que, insisto, y puede quedar a pelota o no, pero, bueno, al final estábamos siempre peleando por fichajes y aquí están, ¿no? O sea, nos han dado una capacidad brutal a nivel de recursos, a nivel de alternativas, a nivel de futbolista y eso es de agradecer tanto al club como a la edición deportiva y, a partir de ahí, bueno, a exprimirnos al máximo y intentar sacar el mejor de cada uno de ellos, ¿no? Entendiendo eso, Sobino es un futbolista que siempre ha sido como un multiuso, ¿no? Para todo entrenador es un lujo tener un futbolista de ese nivel, ya no solo porque ocupa diferentes posiciones, sino porque en esas diferentes posiciones lo hace siempre a un buen nivel, ¿no? Entonces, bueno, con otro ha sido titularísimo y no tiene por qué dejar de serlo si su rendimiento es como el que está siendo. ¿Esto es el día tiene más nivel de la que tú te encontras? ¿Se le pasa a un metro de la jornada? Eso, las comparaciones son odiosas, ¿no? Yo creo que sería entrar a ese jardín que no tenemos que entrar, ¿no? Yo te digo que es una plantilla muy completa donde tenemos dos por puesto como mínimo si no son algunas posiciones triplicadas con diferentes situaciones, con futbolistas que pueden ocupar diferentes puestos, la verdad que contentos con ella y ahora pues a sacarle lo mejor. Sí, si te refieres de los últimos, de las últimas atacadas, sí, hombre, en teoría, tanto Serio y Guardiola como Cris han estado compitiendo hasta el último momento, ¿no? Creo que Serio fue titular hace dos jornadas, Cris ha estado compitiendo, deberían llegar y poder estar aptos a nivel de poder jugar. El tema de Jorge es un poquito más complicado porque es verdad que él estaba entrando asiduamente, pero bueno, no viene quizás, no viene en ese estado de forma tan óptimo, tenemos que hablar con él, ver un poco lo que hacemos porque quizás incluso necesite un plan de actuación, ¿no? Esos cuatro o cinco días para, bueno, ponerle más en forma de lo que parece que está, Porque es verdad que cuando tú no estás compitiendo cada fin de semana, tú estás en forma, pero no estás compitiendo, entonces te falta el tema competitivo, bueno, entonces es la única duda que tenemos que lo solventaremos mañana, ¿no? En teoría, tanto Serio como Cris sí, y Jorge estamos un poco ahí con la situación un poco de hablarlo con él y ver un poco si realmente nos conviene que esté tres o cuatro días apartado y que haga un buen trabajo específico para reincorporárselo lo antes posible, o lo llevamos. Ah, bueno, el tema de la Leti, ¿no? Bueno, la Leti Club al final es una de las cosas que tenemos clavadas nosotros, ¿no? Desde el primer partido en casa no nos tuvimos bien, nos hizo daño y es una manera de revelarte, ¿no? Al final es un reto, es una oportunidad para, bueno, quitarte esa mala sensación y creo que vamos en un buen momento, ¿no? Ellos en casa son un equipo muy distinto a cuando juegan fuera de casa, el ambiente es sensacional, ellos se apretan muchísimo, equipo de los que más roban campo contrario, equipo de los que más centro-laterales saca, muy buenas en las transiciones, ojo con la ruptura de los puntas y la velocidad que tiene arriba. Bueno, es un equipo muy completo, un equipo que hace muy bien las cosas, pero nosotros estamos con confianza en ir allí, plantar un buen partido, competir bien como lo estamos haciendo y porque no consiguen la victoria. ¿Tiene eso la baja de Chus o el Inmán? Sí, bueno, tenemos la baja de Chus, tenemos la baja de David, David Gil, tenemos la baja de José Mari y tenemos la baja de Fede, que al final esta semana parecía que iba a entrar con el grupo, pero ha tenido una pequeña, no recaída de la lesión, pero sí unas pequeñas molestas que nos han permitido el poder entrar al ciudadano. Y luego está el tema de Cala, ¿no? Bueno, el tema de Negredo también, que tuvo una… Ayer en el partidito corto que hicimos tuvo una elongación en el adductor de la pierna, falta valorarlo mejor porque tenía un poquito de edema, entonces no podíamos llegar al… Bueno, saber exactamente el alcance de la misma, pero sí que tiene una lesión y no ha podido entrar con nosotros y estamos pendientes de que mañana le hagan unas pruebas. Y ya está, bueno, y el tema de Cala, que ya sabéis que ha dejado la ficha para que venga otro compañero, darle, o sea, hacerle mención especial a ello, o sea, Cala es un futbolista que se lesionó con nosotros el día del Real Madrid, tiene que pasar por quirófano, ve que le está costando recuperarse y le ha hecho un gesto brutal, el hecho de poner su ficha a disposición del club pensando en lo mejor para su equipo, para nuestro equipo, para el Cádiz y de ahí también que le quiera mandar estas palabras de agradecimiento. Sí, 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 un gesto de lo que escala, ¿no? Al final un futbolista que estaba entregado o que está entregado a la causa y que, bueno, y que le ha visto que iba a ser difícil su recuperación después de esa lesión que tuvo en Madrid, que se le está complicando, que tiene profeso, incluso no sé si tendrá que llegar a operarse y, bueno, ya le ha visto que no iba a estar de la partida y eso la verdad que dice mucho de él y por eso también es digno de mención. Sí, sí, está claro que es un equipo muy intenso, un equipo, lo he comentado antes, que es el segundo que más roba en campo rival, eso significa que es un equipo muy elevado, que es un equipo que tras pérdida va por ti, entonces tendremos que intentar ese primer pase de seguridad famoso del que hablamos, del que te da mucho de comer, de que es diferencial, tú cuando robas y tras ese robo aseguras ese pase te conviertes en otro equipo distinto, equipo que saca muchos centros laterales, muchas incorporaciones de banda contraria, de medio campo, tenemos que estar bien en las coberturas, bien en el lado contrario y luego está claro que tras robar, descargar, darnos el oxígeno con esas puntas que puedan aparecer y elevar línea, lo que no podemos hacer es todo el rato estar en fase defensiva, tenemos que intentar ir a esos dos o tres pases que te den el oxígeno para poder jugar también en campo de ellos y quiere usted correr hacia atrás porque al final a ningún equipo nos gusta correr hacia atrás, entonces cuanto más les hagas correr a ellos mucho mejor no, pero yo creo que el partido va a ser bonito, son de esos partidos que el futbolista quiere jugar, de ese ambiente que el futbolista quiere vivir y yo creo que estamos en ese momento bueno para ir a un campo de este nivel y venir a hacer un buen partido. ¿Te quieres ver ya fuera del descenso? Bueno, lo que sí que me quiero ver es con muchos puntos, es verdad que nosotros a priori parecía que con 19 puntos deberías estar fuera del descenso, eso dice la norma general esa no escrita, de jornadas por puntos, yo creo que nosotros somos un equipo que está claro que no sabes cuándo es mejor, si cuando está fuera del descenso te relajas o si estás siempre pendiente, pendiente, te estás activado, estamos en esa situación, no podemos estar en otra, creo que el botín de puntos como dije después del partido es digno después de cómo empezamos y de cómo iba todo, después de esos cinco partidos y diferentes situaciones creo que estamos en una buena posición y estamos en el grupo ese de todos, ese puntito está claro que lo bueno, que todos entendíamos que el sábado parecía que estábamos fuera del descenso, el domingo pues no nos ha dado de gustar, pero tenemos que aceptarlo, lo importante es y lo difícil es que creemos que la salvación va a estar con más puntos necesarios de la del año pasado, bueno, vamos a ir a por ello, tú sabes que tus objetivos son ir a por esos 40 puntos, si tú los consigues tienes que estar tranquilos, si no los consigues pues ya tienes que depender un poco de ese tipo de situaciones. Señor, ¿no sé si tienes la sensación que el equipo, el mejor equipo cuando lleva el peso del partido, cuando tiene la pelota, cuando propone, cuando busca la victoria, que cuando tiene que conservar? Bueno, yo creo que nuestra idea es que sea el mejor equipo en las dos fases, va a ser muy difícil que durante 90 minutos tú puedas estar otro lado atacando, otro lado llevando el peso del partido y nuestra misión es que en esa fase nuestra donde estás jugando bien que sea rentable, si tú en esa fase que estás jugando bien es rentable, luego estás que vas a tener una fase de 10-15 minutos que vas a tener que hacer coberturas, que vas a tener que estar en el bloque bajo, que vas a tener que apretar el culo, que ellos te van a apretar, que te van a entrar, que vas a tener que defender y en esa tenemos que ser lo más sólidos posibles. Entonces, en el equilibrio de esas dos fases está el éxito. Nosotros no podemos pretender dominar un partido en su totalidad, intentamos dominar lo máximo posible y ser rentables en ese dominio, pero sí está claro que cuanto más tiempo puedas ocupar en atacar, en ser atrevido, en ser valiente, yo creo que en casa sí que lo estamos consiguiendo fuera, pues bueno, nos permitimos el lujo y quizás un poquito más híbrido, pues menos tiempo tendrás que estar defendiendo, pero eso no te va a eximir nunca de tu fase defensiva. En tu fase defensiva tienes que ser sólido para luego estar clarividente en la ofensiva. Con lo que tiene la ayuda ¿te planteas una vez cuando somos dos delanteros más de una vez? Digo, tienes cinco a la misma. Bueno, la pregunta, si nos has seguido es raro porque habitualmente siempre os jugamos con dos delanteros. Sí, pero bueno, por circunstancias, también por tener un revulsivo en el banquillo, también muchas veces el tener la sensación de poder tener dinamita para poder, si las cosas no te van bien, tener un plan B, ¿no? Es verdad que ahora mismo nosotros tenemos muchas alternativas, muchos recursos, tenemos opción de jugar con dos puntas, opción de jugar con tres en el medio, opción de jugar con cinco atrás. Bueno, la verdad que se abre el abrigo de posibilidades para los místeres, para el cuerpo técnico es brutal el poder tener tantas opciones para poder elegir y ojalá, te he dicho, que acertemos en cada plan de partido porque significaría muchísimo, ¿no? Pero sí es verdad que ahora tenemos tantos recursos para jugar con dos puntas, con uno y tres y tres centocampistas, hasta incluso con carril y tres centrales, bueno, y eso es la verdad que nos da más calidad, nos da más entereza y sobre todo más posibilidades. Dentro de esas posibilidades, no sé si ayer cuando se fue el mercado, bueno, ya sabíais que se van a incorporar estos últimos futbolistas, dibujaste vuestro equipo ideal con todo evidentemente al cien por cien, ¿no? Hagamos esa realidad, ese cupo de ficción, dibujaste vuestro equipo ideal como... No, no, lo que hicimos es, hoy día yo, reflexionar sobre sobre el buen mercado que hayamos tenido, sobre el número de futbolistas que teníamos y sobre todo el gestionar un grupo con tantas posibilidades, con tantas alternativas y que, bueno, y que entiendan que al final el fútbol moderno es... Cada plan de partido requiere de un elemento diferencial, de un elemento diferente y que al final tú puedes estar titulado en un partido y al siguiente partido quizás no estarlo por el plan de partido y que al final la fuerza grupal es la que va a hacer llegar al objetivo, ¿no? Somos muchos elementos con muchos recursos, cada uno con su calidad y ojalá, pues, dentro de esa dificultad que conlleva el poder elegir un once, el tener tantos recursos es bonito, pero también es difícil y la gestión porque todo el mundo quiere jugar, ¿no? Y eso es un poco la reflexión, ¿no? El once inicial o no eso ya se hace sobre la marcha. Yo, por mi parte, voy a acabar. Viendo, va. La primera es ¿cómo has vivido este mercado? ¿Si lo has vivido muy tranquilo, muy nervioso, si has hecho mucho más una operación más relajada o más... ¿Cómo lo has vivido? Y... Bueno, la verdad que tranquilo, ¿no? Yo creo que os he transmitido tranquilidad porque entendía y vivía por dentro, vivíamos por dentro lo que estaba trabajando el club, la edición deportiva y es verdad que, bueno, que quizás se ha demorado mucho en el tiempo pero la sensación es que el trabajo estaba ahí y era, pues, bueno, el finiquitarlo, ¿no? Entonces, a mí es un periodo, sobre todo esos dos, tres últimos días, que me genera adrenalina, que me gusta, que me genera... Que es una de las cosas que, bueno, que te gusta antes todo el mundo dentro del mundo del fútbol y si encima luego, pues, te aparecen, pues, estas posibilidades y estos fichajes, pues, entonces, te sientes, por lo que tú has dicho, mucho más completo y mucho más realizado. ¿Y puede ser que el equipo que no se ha reportado? Bueno, yo sí que te digo que estoy muy contento con los refuerzos, que estoy muy contento con, bueno, con la ambición que ha demostrado el club y que nosotros con estos fichajes somos mejores futbolistas, mejor equipo que antes de los fichajes, ¿no? Eso no significa que antes no lo fuéramos, éramos muy buen equipo pero con estos todavía somos mucho más completos. ¿Puedo preguntarte que es tu posición que el partido espera en San Mamed que evidentemente del resultado? Sí, bueno, pues, lo hemos comentado un poco, ¿no? Yo creo que es un partido donde ellos son un equipo que entiende que la intensidad en el campo va a ser muy fuerte, que el público aprieta mucho, que ellos lo que quieren es hacerte pequeñito, hacerte pequeñito, hacerte pequeñito, insistir, 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 martillarte, 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 nosotros tenemos que estar preparados para estar fuertes en el martilleo y estar encima luego sólidos y serios y fiables para poder sacar esa pelota, ¿no? Equipo muy intenso, físicamente de los que más corre, lo comentaba antes, equipo de los que más roban campo contrario, pero sin ningún miedo, al revés, yo creo que nosotros con nuestras virtudes y con nuestros defectos estamos capacitados para hacer un gran partido allí, para entender a dónde vamos y para ser protagonistas y también tener nuestras opciones de ganar el partido sin ninguna duda.